Estos son los planes familiares de Olga Moreno para su salida de Superviviente 2021. Mientras que continúa el concurso, ahora ha podido contar en persona con el apoyo de su hermana Rosa. Olga Moreno no puede estar más emocionada con la visita de su hermana Rosa a Honduras, mientras sigue concursando en Superviviente 2021. Lo cierto es que ha intentado sacarle toda la información posible sobre su familia, aunque no lo ha conseguido. Y es que las personas que van del exterior no pueden contar nada en absoluto, porque si no, quebrantaría las normas del programa. Lo único que su hermana Rosa le ha dicho es que todo está en orden en su casa, sin aportarle más detalles. Él está bien dentro de todo lo que cabe, ya sabes, ni te voy a mentir ni a decir nada. Está bien y con todo lo que tenía encima. Le ha dicho Olga Moreno, me ama, me echa de menos, dile que coja la casa, la que sea, pero en el palmar. Ha seguido diciendo pensando también en sus planes cuando salga de la isla. Qué ganas de estar todos juntos y todo el día pegado a mi marido y a mi Lola. Dile a Rocío que no falte, ha dicho Olga Moreno a su hermana, pensando en el reencuentro familiar. Al parecer ella le dejó dicho a su marido, Antonio David Flores, que alquilara una casa en las playas gaditanas para cuando ella regresara, por lo que tendría todo más que planeado. Pero estos planes para el verano son previos a todo lo que se le ha venido encima, después de que se emitiese por completo todo el documental de Rocío Carrasco. Mientras tanto, Olga Moreno se encontraba en la isla y no se ha enterado de prácticamente nada al respecto, tan solo de que su marido había sido cesado de mediaset y que ella en ese momento no pudo renunciar a acudir al concurso porque ya tenía un contrato firmado. El consejo de su hermana. No pienses en tu familia, tu familia está ahí, si hablas te sale la emoción y el llanto, el que más te echa de menos es él y no está arrepentido de que hayas venido, no hay arrepentimiento que valga. Ahora cuando vuelvas la vas a dar un chute, le ha dicho Rosa Moreno a su hermana, unas palabras que sin duda alguna le han tranquilizado. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar.